Música No sé quién es todos los hombres, que son el que más te ha querido Me trata bien y de todos, que son el que más te ha sufrido Y también es el sentido, que aún no se escribe goliando Cuando teniste el alma, un día por el sueño Nada más se escribe goliando, goliando del corazón Eso me enseñó tu vida de la vida, eso me enseñó tu amor Y nada más con el avión se para, eso también lo aprendí Y cuando descupe, llorando, no me pongo a querer sin ti ¡Eso! ¡Ale, ale! Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más ha seguido Soy el que más más quisiera, un día de devolver Soy el que menos nos merece, privarse de tu querer ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 a Con el gato del corazón Eso me enseñó tu gran cantidad Eso me enseñó tu amor Y adiós con el Dios en plaga Eso también lo aprendí Cuando disfruté llorando Cuando me quedé sin ti ¡Suscríbete al canal!